El Infocentro es un espacio, un laboratorio completo de computación que tiene todo el entorno para que funcione de manera adecuada. Es decir, no es solo el espacio físico ni los equipos que están muy bien, que son de última tecnología, nos preocupamos de eso. Hay un aula de capacitación y hay todo un programa detrás de eso. Es decir, hay un facilitador, un gestor social o gestora social, hay una red de Infocentros a nivel nacional, hay un encargado del Ministerio que está permanentemente viendo cursos de capacitación para los Infocentros, guiando a las personas en sus emprendimientos. Por ejemplo, hay un emprendimiento que hay personas que están exportando carteras con plástico reciclado de un Infocentro de aquí del país. Hay otras personas, como en Salinas de Bolívar, que los quesos y los productos de esa zona los promocionan a través de los Infocentros y los venden. Entonces, mire cómo del primer proyecto que era que la gente no tenía la capacidad de poder aprender computación, aprender tecnología, ya estamos superando esa primera fase y la segunda fase será que creemos un entorno productivo para que estas personas salgan adelante usando las tecnologías. Nosotros tenemos un instructivo de paquetes rezagados, el que determina que después de 45 días que el usuario del servicio postal no ha ido a retirar el paquete que le enviaron, los operadores postales, las cooperativas de transporte, los couriers, tienen la obligación de remitir un listado de todos estos objetos para que a su vez nosotros podamos entregar a instituciones públicas o a fundaciones sin fines de lucro. Creo realmente en la gente capacitada. Menos problemas hay en la vida cuando hay gente capacitada. La capacitación es uno de los aspectos importantes de desarrollo del país. Hay que capacitar. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.